Hola a todos y bienvenidos a mi canal hoy estoy aquí con mi amiga Almi Gracias, nos ha dicho Almirena Es hacer preguntas raras que nadie hace, ¿no? Corrección, preguntas que nadie pregunta Dentro vino la primera pregunta ¿Te gusta dormir con las puertas del armario abiertas o cerradas? Cerradas, a ver si va a salir... Wassois... ¿Cómo se dice? Wassois... ¿Qué es eso? Cerradas porque... ¿Para que quieres tener una puerta de un armario abierta? ¿Me explica? ¿Dormes con las sábanas metidas dentro del colchón? Sí ¿Dentro? Ah, no, no, yo la saco Y me la meto por debajo de los pies Ah, no, vale, sí, no, yo dentro En plan, me meto en la cama y es como normalito ¿Te gusta usar notas de recordatorio? No No O sea... No recuerdan nada, en verdad Después no te olvidas mirarlas Es que eso sirve para acordarte las cosas Pero es que a mí se me... Se me olvida anotarlo, entonces nada ¿Preferirías ser atacado por un gran oso O un enjambre de abejas? Por las abejas Que no soy común que te comen Yo también Porque te puedes meter en agua Y ahí no van Gracias por tirar mi móvil Y ahí no van ¿Qué es lo que más te molesta? Lo que más me molesta Es quedar con... Los niños Aparte, que se lo le muestra a todo el mundo yo creo Quedar con mis amigos Y a última hora Cambien los planes de... Es que yo al final no voy Yo llegaré un poco más tarde Y si vamos a tal sitio A mí también ¿Cuéntas los pasos cuando caminas? No ¿Quién hace eso? Para eso ya tienes el cuento paso ¿Qué termo? ¿Has orinado en el bosque? Sí Yo no ¿Quién no? Tía, no sé si cuando vas al bosque Y no hay baños ahí A ver, a ver Aparte Nunca... Creo que nunca he ido al bosque Así como tanto tiempo para... No, yo me aguanto Yo qué asco ¿Masticas tus lápices y lapiceros? No Espera Lápices y lapiceros no es lo mismo Yo sí Siempre Yo no Por algo... Esto Pero cuando puedes dormir Por algo esto ¿Con cuántas personas has dormido Esta semana? Con mi almohada Ah, no, no es una persona Sola ¿Cuál es tu canción de la semana? Desde cero de Denon Yo... Buah, es que esta es muy difícil Porque me están gustando muchas ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? 20.000 años más tarde Madura 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 Bad Bunny Y otra Y otra Está bien Que los hombres vistan de rosa Sí Totalmente O sea Todo el mundo puede vestir de rosa Adiós Estereotipos Adiós 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 Es machista decir que un hombre no se puede vestir de rosa Porque el rosa es para las mujeres Ah, bueno, sí Pero adiós estereotipos y verga escenina ¿Todavía ves dibujos animados? Sí, pero porque tengo un hermano pequeño y lo pone para comer Pero que si no... Yo es que no veo la tele Yo tampoco, nunca ¿Cuándo fue la última vez que escribiste una carta para alguien en papel? El año pasado Sí Fue una carta de amor a un chico que me gustaba, eh En febrero ¿A qué hora te vas a dormir? A las 2 Pues depende del día Si al día siguiente no hay insti, pues tarde Si al día siguiente hay insti... Yo a las 2 forever Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Cuando eras niño, ¿de qué te disfrazaste para Halloween? De la Draculaura de la Monster Highs Me acuerdo una vez que iba con las coletitas así, eh Como... Yo del gato negro ¿Cantas en la ducha? No A ver... Yo veo series en la ducha ¿Crees en fantasmas? Fantasmas no, pero en lo paranormal, sí No para normal incluye fantasmas Sí Yo te abrí Porque me han pasado más a veces cosas ¿Nike o Adidas? Eh... Adidas ¿Para cuándo enseñas tú tus zapatillas? Yo Nike, tío ¿Has llorado de felicidad? Y de emoción Ahora voy a llorar en un rato cuando vea... ¿En serio? Yo es que lloro siempre Porque soy... Sí, tal cual Mal, el año pasado sí pasó Ya ¿A quién te gustaría ver en concierto? A Deno Aunque ya lo he visto, así que aporta Ah... A Maluma Real ¿Usas una toalla de cuerpo entero para el baño? Sí No Ah, ¿qué es eso? La toalla Yo uso tres toallas Una para la cara Para el cuerpo Y para el pelo, o sea Ah, bueno, sí Yo para los pies Para el cuerpo Y para el pelo Claro, para salir de la ducha Pones una toalla Pero no es una toalla Está el coso que... Eso Una alfombra De igual ¿Puedes aguantar la respiración sin agarrarte la nariz? Sí ¿Puedes nadar bien? Sí Súper Aprendí a los four ¿En serio? ¿Tan tarde? Bueno, yo los tres Ay, perdón ¿Has ganado algún concurso? No Sí Le disfraces en el baño Ah, no Gané un duelo de baile de pequeña en un hotel Y me dieron un bingo Yo creo que te van a dar los jabones del baño del hotel ¿Te quieres casar? Sí Bueno A ver, que todavía es muy pronto para casarme Todavía no lo he pensado A ver, ya lo sé Depende de la persona Si veo que voy a durar mucho con ella, pues sí No puedes Yo creo que no O sea Es que no veo lo necesario el casarse ¿Quieres de mayor tener hijos? Sí Un chico y una chica Primero el chico Para que Porque Está bueno Pues así le presenta A sus amigos A su hermana Cuando se resuelven Lo típico es que si yo tengo un hermano mayor Me presenta a sus amigos Oye, eso me daría más Hasta que sí Yo, tal Yo, pues Yo qué sé Uno No No uno Porque ser hijo único es una mierda Así que dos Lo hice por experiencia Sí ¿Estrañas a alguien en este momento? Sí Joder, qué mierda Yo extraño a alguien Que está muy lejos de aquí Ella a Pi Así que darle like Suscribiros Seguidnos en Instagram Que lo dejamos por aquí Y nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós Mirando mucho a la pantalla En vez de a la cámara Tía Es que yo también Yo en ningún momento estoy mirando Hasta que vengo la intriga, tía Sí Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!